¡Muy buenas a todos, chivis, tías que les estéis aquí! ¡Testis nuevo! Y estamos con Rezor, ¿qué tal Rezor? ¡Hola, Rezor! ¿Cómo estás Rezor? Muy buenas a todos. Y bueno, te acuerdas del partido, ¿no? Que fue emocionante, épico. Sí, muy emocionante, la verdad. Y bueno, yo creo que es hora de continuar, ¿no? Porque pone que nos vamos a Londres y quiero saber exactamente a dónde vamos a ir. Y nos falta poco para subir a 63, ¿eh? De media. Para ti, ¿cuál es la media buena de un jugador para un equipo? El número este. ¿Va a hacer un fichaje para ti? 75. Para que lo veas. 77, 75, está bien. Es decir, nosotros estaremos en media normal. Nosotros, baja, baja. A media, baja. 62, baja. O delantero es muy bajo. Claro, ¿no? Y de puta madre, y nivel supremo de oro, 90. Sí. Y más alto. Vámonos a... ¡Oh! Entramiento de pases. Bien. Bien, viene bien porque de pases tenemos que mejorar, ¿eh? Sí. Bueno, Rezor ha aprendido a contar más con el equipo para dar las órdenes. Y eso está bastante bien. A ver. Quiero intentar conseguir el A también. Estamos muy cerca, tío, ya, ¿eh? De que nos pongas siempre en el uncio inicial, ya, a ver. Que eso es empezar todo el partido, ¿eh? Pero ya estamos más que en los suplentes. Sí. Y si estás abajo en todo, ¿qué quiere decir que no cuenta contigo para nada? Exacto. ¿Pase de gol? No, a ver. Debe estar guay. Ah, mira, aquí lo pone. Balón al hueco, pasa entre líneas, disparar. Perfecto. A ver, dice, manda un balón al hueco a tu compañero. Ah, esto es lo que hicimos en el entrenamiento, ¿te acuerdas? Cuando jugamos. Tócalo ya. Ahí, eso es. Ahí lo pone a ver. ¿Puena a ver a él? Buena, a decir. Sí, señor. Ah, es que no sabía que se podía manejar, ¿eh? ¿Al otro también? Se puede manejar. No lo sabía, digo. Ah, pensaba que no manejabas tú. No, no, porque sí, se maneja. Pero bueno. Volve. Uy, bueno. Un pelín más fuerte los tiros. Es que cada jugador tiene un tiro diferente. Ahí, lástima. No, te digo por consejo. Por consejo. Oh, mira, cuenta, cuenta. Oh, qué pasó. No sé, tengo que mejorar eso. Buena. Era buena. Esta sí me ha gustado. Uy. ¿Qué nos quedamos? No. Puedo probar, ¿eh? Sí, sí, repite. Pégale ya. Buena. Sí, señor. Guay. Bien. Vamos, vamos. Esto que traíazo, tío. Sí, va a liberar el mando. Va a liberar el mando y todo. Madre. Va a liberar hasta el mando. Qué crack. Míralo. Así tienes que marcar en los partidos. Me cago. Ya, ya. Aquí lo haces de puta madre, tío. En entrenamiento no somos buenos. Míralo. Míralo. Tengo que dar pases al hueco. Bien, bien. Esto va a ser nuevo para mí porque no se acostumbra a darlo. Sí, sí. Vamos a ver. Pero, espera, espera. No, no. Manténla, manténla. Ah, vale. Pasa ya. No, decí. Ah, vale. Manténla y pasa ya. Exacto. Eso. Ah, vale, vale. Tengo que marcar. Ahí está. ¿A otro compañero? Como en diagonal. Como si hiciese una diagonal. ¿Ves? Ah, vale. Yo no sabía eso, eh. ¿A otro compañero? Ya. No. Intenta darle de primeras, aunque cueste un poco más. Cuando te la pase. Ahí. No. Ah, primero. De primeras. Un toque de primeras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Nada más pasar triángulo. Nada más que te pase el pedido. Ya verá. No. Ah, claro. Claro, claro. Espera. Otro más. Ahí. Es que no pasa igual. No, no, mira. Sigue. Vale, buena. Bueno, se puede más. Sí, repite, repite. Es tranqui. Es el primero. Vale. Bien. Ahora bien. Vale, buena. Vale, el tercero no corre tanto, eh. Ya tenés el tercero. Este pavo es bueno corre tanto. Bien. Muy buena esta. Ahora sí. La potencia indicada, sí señor. Le han vio a darle al triángulo. Ya, ya. No voy a romper el mando. Chuta. Gol. Bien hecho. Se restan los puntos. Perfecto. Excelente. Hay que intentar conseguir esto porque sube más, eh. Genial. Vamos a ver yo. A ver qué nos dice el mister. O sea, yo. O sea, él. A ver qué dice. A ver. A ver. Oh, a ver cómo nos sube. Bien, bien. Nos está mal. Nos ha subido la visión. Ya no tenemos que llevar gafas. Suplentes son ciencianas en el segundo equipo. Todavía seguimos siendo suplentes. Por poco tiempo. Visión de juego es que ves los espacios. Sí, más. Mejor, ¿no? Sí, que ves el juego. Lees mejor al equipo. Entiendes mejor. Contra quién tocar ahora. Me toca el Bayern. ¿Qué Bayern? Si estamos en la Liga Inglesa. No, de verdad. Yo es que ya pienso todos los fuertes. 37.000. Cobramos ahora. Oh, tenemos dos puntos de habilidad. Bien. A ver. ¿Qué mejoramos? Que hay que elegir bien. Tenemos dos puntos. O sea, vendría bien... ¿Tiro? Algo que tenga uno. O físico. ¿Para algo que tenga uno? No, no. Todas tienen dos. Hay que elegir solo uno. ¿Tiro? ¿Pasa el largo? Tiro. ¿Predición, penaltis o tiro? No. Espera. Tiro de calidad, ¿no? No quiero que quieras. Tiro de calidad, penaltis o previsión en falta. Sí, buena pinta. ¿Y los T-I que tienen? Gran saca de banda. Fuerza. Ah, este también. Fuerza. Fuerza para darle más fuerte, ¿verdad? Sí. Me parece bien. Físico... Más físico y fuerza. Vale. Bien. Sunderland. Vale. El 15 contra el 17. Bueno, no. Vamos a ver nada. No, pero bueno. Pues se hay también escenas. Me imagino que durará toda la temporada, ¿no? El modo historia. Bien. Hombre, eso es lo bueno que tenemos serie para dar. Yo creo que seguiremos todavía con el modo historia antes que con la liga. Sí. Y el pinta. La verdad es que estamos contentos de jugar esto. Es novedoso. Sin duda. Está muy bien. Estoy pasando muy bien. Sí. Luego pronto vendrá la Ea. Buah, es verdad. Que os daremos así unos pocos partidos más de entretenimiento. A ver qué nos dice el míster. Siete. Crea una ocasión. Al loro. Crea una ocasión. Y remontá tardía. Ganas partido. Tardía. Sí. ¿Es pelado perdiendo? Sí. Tiene pinta. O empatando una de los dos. Bien. Vamos a ver. Porque si de empate ganas, ¿se puede considerar remontada? Sí. Porque si han empezado marcando ellos y empatas. Y luego... Entonces sí remontada. Vale. ¿Hace cambios también? También el Kone y se va John O'Shea. O'Shea. Bien. Lo tiene producción de Inverter. Sí. Hay también Jordan Rhodes y se va Álvaro Nagredo. Oh. Bueno, aprovechamos los cambios, ¿eh? Sí. Bueno. A ver en qué momento empezamos. Yo digo que empezamos en 60. Yo diría... 65, va. 64. Oh. ¿Qué pasa? ¿Lo has visto venir? Eres evidente. No, no, no. Digo yo que no. Me ha acertado. Pasa. Chuta. Chuta, chuta, chuta. Qué buena es. Hostia, tío. Ah, tío. ¿Para la primera que tengo? Hostia, tío. 1-0, ¿eh? Bueno, pero creo que es una ocasión. Pasa. ¿Qué nos pasa? Mira, Walker, Walker. El compañero. Compadre. Ahí estamos. ¿Qué, compadre? Múvete, muevete, muevete. Chuta, chuta, chuta. No tengas miedo. ¡Hola, tío! En los partidos no nos sale una, tío. Ah, joder. Qué pena. Qué pena. Eh, pero me ha contado porque creo una ocasión, me parece, ¿no? Sí. Hostia, qué pena, tío. Juega bajo las piernas casi. Cachila es una mala suerte, tío, ¿eh? No, no, pero, eh, ya he tenido dos. Acabo de empezar y tengo dos. Ah. ¿Qué, llegar o qué? A ver, aquí. Ojo. Aquí. Hostia. Hostia. ¿Cómo es la que chilen ha metido? Bien, bien. Vamos. ¿Cómo, cómo la hago? ¿De primera? Sí. Si entra el golazo, ¿eh? Sí, sí, más. Tampoco los míos. No, no, no vayas ahí. Tú eres delantero, creo. Ya, ya, tengo que esperarlo. Para las jugadas, para... Sí. Con mucho baja hasta el medio campo. Venga, vamos. Para pedirla. ¡Eh! Tío, ¿qué hace, tío? Que perdemos por uno. Venga, vamos. Quiero al hueco cuando puedas. Cuando puedas. Perfecto. No, el círculo no. No, si era el triángulo. Ah. Yo sé por qué lo he hecho así. Tampoco. Se complica. Voy a quedar el triángulo para que me haga el pase... más correcto. Yo qué sé. Bien, sí. Vamos, Rodes. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Ah, ten cuidado. Fuera el juego. Pues si no le ha tocado. O falta una de dos. Bueno, otro cambio que hace. Joder. A mí bien, tío. Los partidos pasa algo, tío. Mala suerte. Sí, sí, eh. Sale, tío. No ha entendido a los delanteros, tío. Lo que cuesta marcar. Nada, deja, deja. Sí, porque no tiene sentido perseguirlo. No, 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 no. No, no, no. No tiene sentido. Pasa. Píralo. Espera. Ahí, el otro no te ha leído. Una jugada. Tiene que presionar a ese y juega al otro y ya está. Ya. Y podemos robar el balón. Joder. Mira, tío. Robadle ya. ¿Qué estás esperando? Pídala. No, ya no. No, tío. No es, tío. ¿O no ha parecido con él? No, tío. le deja eso el que esta jugando es fandall este partido nos esta gustando eh te lo digo esta jugando muy malo los compañeros no te puedo hacer frago otro lado 4-4 4-4 4-4 tío, qué pena. Qué pena. Tendrás que intentar algún regate cuando te ves una cura. Otra cosa no la veo. No puedo matar al tío. Es que apenas nos dan ocasiones, no tenemos tantos pases. Lo ha dicho para nosotros encima. Lo mejor es que hay que bajar al mediocampo más, como el tío. Yo no sé. A ver. A ver, ahora céntrate a ese pavo, para que no pase el cuento. Le ha pasado a otro. Bien. Cuando tú cubres a uno, yo. Hueco. Eso es, eso es. Sí, señor. Tengo el contra. Tiene a Walker, Walker. Walker, no la cagues. A ver. Muévete al hueco y te cuidas por el juego. Sí. Muévete más, muévete más. No vuelves. Ay, qué pena, tío. No vuelves así para atrás, joder, que me tenías ahí solo. Qué brincaos, tío. Qué brincaos son. Algunos la lían, tío. Cero minutos de descuento y ya está. A ver, tío. Se acabó el partido, no hemos hecho nada. Nada, nada. Hemos empezado a tener dos ocasiones. Madre mía, tío. Autocrítica no va mal, ¿eh? Hacerlo de vez en cuando. Sí. Llevan a decirnos algo malo, porque total, no podemos decir todo el rato que hay que mejorar. Es que mira aquí lo que tenía. Pero tú y todos, eh... Hay que hacer autocrítica. Sí. Es que no hemos cumplido ningún requisito. Cuando se juega mal, se juega mal. No hay más. No hay más. No hay más. No decir... No, próximas. Y nunca llega la próxima. Como dices hoy, no mañana. Es que hay que hacerse autocrítica, si no, nos vamos a recordar. No han bajado y todo. Hay que hacerse autocrítica. Hay que hacerlo. Hay que ser más. Bueno, al menos está contento porque debuta. Sí. Al menos va jugando. Parece que al fin y al cabo un delantero lo suyo es marcar y él está haciendo más labores en el centro. Ya. No, no. No, no. A ver para jugar. ¿Entonces lo que cuesta lo que es que hay aquí en la tierra? Sí, I know, I know, but... Estoy ganando muchísimo dinero. No, no fortuna, but... Maybe I can help you out. Ojo, que 30.000 euros para un googleis tampoco, eh. Sí o qué. Bueno, lo está diciendo. Está diciendo, estoy ganando mucho dinero, pero no mucho. Mira lo que nos está diciendo. Dice, no te emociones, puedes aparecer en cualquier momento. Claro. No pueden ceder o echar del equipo, eh. Nos pueden ceder o que no nos vamos a quedar sin serie. Hostia. Hey. No, mate. Hey, hey, hey. Gas, Gas. Come in on, sir. I've been trying to text you something wrong with your phone or sign. Ah, being busy, mate, when I'm in. Los entrenamientos ya verán. Los entrenamientos vamos bien, pero a la hora de la verdad. A ver el mister, tío, que nos dice. Segundo. Segundo, mister. So, Alex. ¿A qué se dice? Regular. Ni muy bien, ni muy mal. Aunque estoy aquí la regular. Sí, no va a despertar. A ver. Una fechilla, tío. No, bueno, claro. Bueno. Para jugar más minutos. De vez en cuando. Pero que me vaya. Tengo tres ofertas de tres nubes. Eso quiere decir que nos vamos de aquí, hombre. Y tendremos que escoger. Hombre, por una parte, bueno, por una parte nos va bien porque si aquí no hemos podido luchar mucho, el Aston Villa. Oh. ¿Y un cárcel? No lo puede ser. Consigue el ascenso. Este es el objetivo de este club. Sí. Pues cuál escogemos. Empezar en lo más bajo está bien. Mira, este no tiene ningún título. No. O sea, si ascendemos. Sí. Este no tiene ningún título. Podríamos ir a lo… Aquí será el que es más complicado, tío. Menos. Entonces, ¿qué? El Newcastle o Aston Millar, el que quiera. No sé, es que pues este… Los dos son lo mismo, ¿no? Porque ¿cómo ves? El Newcastle paga más. Paga más. Newcastle. Si a quién me voy a venir. Oh, sesión, ¿eh? Bueno, por una parte… Bueno, por un lado no acabamos la serie. No, no, claro. Es que si no nos dedicamos a que vayamos peor el equipo, chupemos más banquillos… Y todo el rollo. Ahora yo creo que esta es la oportunidad. Sí. De demostrar. Estoy de acuerdo. Hostia, pero sabe mal porque el compañero se queda aquí. Sí. Pero bueno, es lo malo. O sea, si jugásemos mejor… A lo mejor si jugamos mejor le pasa luego a él. Ya. Él quiere algo que le cuesta normalmente. Pero yo creo que no tienes que ver la sesión como algo malo, sino como algo bueno. O sea, te están dando una oportunidad para demostrar a un nuevo equipo de lo que eres capaz. Exacto. Es decir, a lo mejor este terreno era demasiado difícil para empezar. Necesitas uno más sencillo. Sí. Porque diciendo, si los entrenamientos vas bien, entonces tienes que ir a un sitio más fácil todavía. Sí, sí, sí. Es como cuando empiezas a jugar la dificultad y vas… Estoy de acuerdo. Hostia, nos han dado recompensa. Bien. Pero ya la veremos más adelante. Sí. Dale, a ver. Continuamos. Estoy inmencioso, tío. A ver cómo estamos. Qué situación. Es un iPhone, tío. Es que por live. No, es un iPhone, eh. Tío, pinta. A ver. Oyeo. ¿Eso qué es? ¿Una torta? La gota. Vagina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tres? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Eh? No me había construido esa habitación. No, bueno. La vida no siempre da lo que queramos, eso es verdad, tío. Yo pido goles y me dan limones. Nada que ver, nada. Dice, si quiere que te veas, te he ido. Pues con el resto. Claro. ¿Qué pasa? Ahí sí fue jugador. Justamente, eh. ¿Qué pasa? ¿Quién no nos dice que ahora nos vamos a Newcastle y somos los amos? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Claro. Lo mismo que te ceden, pues... ¿Quién está de cerca? Mira los de montes. ¿Bueno o malo? Nuevo fichaje. Nuevo fichaje, parece. ¿La ha sustituido? ¿Estás jugando? ¿Sí? O sea que... Bueno, creo, ¿no? Está hablando que puede que forme delantera con Walker. Ah, vale. ¿Qué decimos? ¿Otro reto más que hay que superar? ¿O algún día juega? No. ¿Otro reto más de mancos? ¿Otro reto más? Ah, eh. ¿Esa es la mentalidad? Es un actitud muy profesional. Es que es eso, es decir... Joder, si hay un montón de futbolistas que están en un equipo y si luego se van a otro, pueden hacerse mejores. Claro. Hostia, no lo has sentado muy bien, ¿eh? Hombre, se ha sentido sustituido. No se tiene que precipitar. Pero es que es en plan, ¿qué te esperas? El fútbol va así, nadie es eterno. Incluso los jugadores que han estado años en un club son sustituidos, mira Casillas. Centro de entrenamiento, vale, acabamos de llegar. Pero es que él le ha tomado de empezar, ¿ves? Y eso tiene que tomar así. Claro, o sea, tú piensas acabado de entrar. No puedes entrar, no puedes ir a competir con jugadores de tan calibre como Messi o Ronaldo nada más empezar. Exacto. En fútbol tienes que empezar así, que es de lo más bajo. Y si no entra más. Exacto. A ver, vamos al Newcastle, ¿no? O sea, una nueva oportunidad. Vamos a mirarlo así. Sí. Hey, Hunter. ¿Tu mamá todavía está dirigiendo a ti en ese híper de frijos? Ahora está muy quemado. ¿Qué le digo? O sea, dice, tu madre sigue conduciendo esa... ¿Dónde está mi puesta, a ver? No, es el mismo guando. Es el mismo guando, ¿no? Sí. Sí, sí, bien, bien, Williams. En caso de que te pierdas, estamos en el mismo guando. Oh, no, lucky for you, hermano. Sí, qué suerte tienes. ¿Tienes que dejarse vacinar? Hey, I know it is not the Premier League. Still proper professional football, ¿verdad? Bueno, recuerda, acabamos de empezar. Seriamente, hermano. Good players here. Tough players. Great football. No, no, nunca se sabe. My game has changed for the better since I came here. That is a fact. What are you doing out here, anyway? Perdón, chaval, el primero de los entrenamientos era el mejor. ¿Estás buscando a Mr. Agostino? ¿Dino? ¿Agostino? ¿Estás bien? Agostino, tío. ¡Oye, Dino! ¡Aspirante a futbolista! Sí, es eso, somos aspirantes. Bienvenido, Mr. Agostino. Dino, Dino, por favor. Williams. Mr. Williams, ¿tú estás tomando bien de ti? Sí, 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 somos amigos, por decir. Daniel mencionó que estén en la Academia juntos. Sí. Las químicas son muy importantes, eh. Realmente. Y se me alegra que os llevéis tan bien bueno. Eso de que nos... O sea, nos ceden y nos toca algún gilipollas. ¿Qué? ¿Otro problema más? Te la ves, anda. No tenemos que vivir. Tienen problemas para marcar goles, me suena. O sea, Williams está diciendo que es bueno para las asistencias, pero no para goles. Lo que necesites, a ver, ¿qué es? Preparado para el 100%, lo que necesites, ¿no? Sí. Ahí estamos. Pues podemos contar con este pavo para que nos haga las asistencias, entonces, ¿no? Sí. Pues eso es bueno, en el otro equipo no teníamos eso. Más minutos. Bien, bien. Muy bien, la tercera ronda de la Copa de la Liga. Uuuh. Bueno, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué se van al azar? Sí. Sorteo, claro. La Copa de la Liga. Yo creo que tenemos que aprovechar ahora este momento para marcar aquí. ¿Ves? A lo mejor si hubiéramos ganado el otro partido no nos hubieran cedido. Ya. Aquí si no juegas bien una semana, tienes que entrenar fuerte para recoger el puesto. ¿Son buenos o mal? Ok, buen. O sea, si juegas bien, juegas siempre. Si juegas mal, pues tienes que luchar. Claro, ahora el sueldo y todo cambiará, ¿eh? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No tenemos otra? No sé, algo me dice que aquí las cosas nos van a ir mejor. ¿No crees? Coño. ¿Y esto es una habitación normal? Lo es de lujo. Te toca, amigo. Vale, gracias. Ah, pues. En entrenamiento, ¿no? Sí. Defensa. Oye, pues somos cuartos en este equipo. Ah, mira que bien. ¿Qué puntos tenemos? Siete. Vale. Vamos. Claro, porque entre... Sí, sí. Estoy conforme. Vamos allá. Mira, ¿ves? Nos han puesto entre medio. Nos dan entre medio. ¿Qué andas? ¿Eh? Comenzar sesión. Vamos. Hostia, tío. Pues me mola este modo porque es como tope real. O sea, así te dan oportunidades. Hay que demostrar. Como el personaje va a ir mejorando, cada vez costará menos. Sí, estoy de acuerdo. Aunque se supone que el objetivo de este modo es ganar la premia. Pero, bueno, yo creo que eso es el modelo de todos, ¿no? Vale, esto lo hicimos en entrenamiento. Vamos allá. A ver, ¿qué tal? Porque esto cuesta más, ¿eh? El tiempo que lo practicamos las entradas. Vale, con el cuadrado. Vale, perfecto. Ya está. No hace falta que lo pilles, ¿no? Vale. Solo tienes que separárselo. Vale, ya está. ¿Cómo que fuera? A ver, que tienes una estadística que va subiendo. Krull. Krull también está bien. ¿Vis que Krull está ahí? Sí, sí. A ver. En la siguiente. ¡Oh! ¡Oh! Limpia, ¿eh? Aunque se haya tirado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente, tío! ¡Oh! ¿Con qué control? ¿Cómo será que es entrenamiento? Perfecto. Sin embargo, venga. Sí. Ahora es dos contra uno, ¿eh? Intenta arrebatar el balón así que tu rival es iniciar dos contra uno. ¿Está bien? Tirar el triángulo para sacar el portero. Ah, vale. Titarlo. Sí. O sea que tienes dos pavos, ¿no? O sea que tienes ahora tu compañero para contar con él. Bien, bien. Cuidado. Si veas al cual vas a acercar a él, ¿no? Sí, ya. A ver, vale. Perfecto. Perfecto. Bien, bien, ¿eh? Este se nota que es más fuerte, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, qué pena! ¿Se ha rozado? ¿Se ha rozado? ¿Se ha rozado? ¿Se ha rozado? ¡Fuera! No hay más de una marca. No hay más de una marca. ¡Ay, qué pena! Hostia, Buda. Si es bueno. La rabia, tipo. Ah, no te lo he dado cuenta porque lo has tirado a él. Tienes que... No puedes tirar. Está claro, está claro. A ver, primero que puedo hacer cambios, ¿eh? Bien, bien. ¡Pff! ¡Ese le ha tocado! Pero él la ha continuado. ¡Joder! Bueno, el juego este, ¿eh? ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos! La defensa muy mal, ¿eh? ¿Probo yo? ¿El último? Pero si hay más... Lo más último te dejo aquí. Lo que me intento más. Lo vamos a quedando, ¿eh? Lo echaste al segundo. Ah, repetido. Bueno, ¿probo uno? ¿Probo uno? Sí, a ver, siguiente. Si hay fallo, siguiente. Lo metido. ¡Llevamos! ¿Cómo se va el pavo? Sí, sí. Muy difícil, tío. Pues si es bronce, ¿eh? Esto es de bronce. Lo que estás haciendo de bronce no es un desafío de plata ni de oro. Venga. Vamos. Modena. Venga. No. Parece que son los 5.000 el toque. Ay, no, no, no. Uy, vaya, vaya, lo está pegando. Hostia puta. No. Vale, venga. Perfecto ahora, ¿eh? Una más. A ver qué tal. Bien. Otro la ahí, ¿eh? Vale. Muy bien. Sí, sí, señor. Hostia, tío. Lástima. Recupera rápido. Ahí. No. Cuidado. No. No. No lo he visto venir, cabrón. Pues está abajo. Bien. Sí, el puto amo en defensa. Eh. Excelente, ¿ves? La salida. ¿Qué rellos? Ojo. Perfecto. Ala, excelente. A mí no me ganas en defensa. Ves, hay que quedar excelente, tío. Hay que ir al máximo. Sí. Ya se os digo, hoy soy el helicóptero. Ja, ja. A ver. ¿Cuánto habrá sido las estadísticas? Vamos a ver. Bien. Marcaje, sube. Perfecto. ¡Oh! Suplente. Vamos inicial. Bien, bien. Vamos. Vale. A partir. Ahora es cuando tenemos que marcar. Si esto es una habitación mala, para los jugolistas, para metas de puta madre. Mira, 63 y un cuarto. Vale. Contra el Full Hand. El octavo. Ya vemos. Bueno, en verdad lo de jugar en equipos así... Hostia, mira cómo cambia, eh. El vestuario. ¿Eso está el presupuesto de los equipos? Sí, sí. Venga. Hay que aprovechar. Esta puede ser la gran oportunidad. Hay que aprovechar un nuevo momento en esta liga. Recuerda sus trabajos. Cada uno de ustedes es parte de un sistema. Si uno de ustedes falle, el sistema colapsa. ¿No? Alex. Empezarás a hacer el banquillo. Vale. Observa el banquillo. Vale. Hay que observar cuál es su estilo. Ah, la segunda parte no la dejan. Bien. Joder, es que... Sí. Ya está. Porque no es que no veo ninguna respuesta. Es que a veces algunas respuestas no parecen lo que significa. Ya, ya, ya. Hay que aprovechar. Yo creo que esta puede ser el partido, eh. Sí. Pues sube los seguidores, eh. 34.000, eh. Hay gente que todavía confía en nosotros, eh. Bien, bien. Yo te voy a dar una cosa. Aunque no ganemos, dar lo mejor de sí. A ver cómo vamos. Mira. Espera, esto es posiciones de... Copa de la... De... No, en la liga. Eso, en la liga. Segunda división, creo. ¿Qué nos pide el míster? Seis de nota. Hostia, pues se nota, eh. Diez pases... Y gana el partido. A ver cuántos hacemos. A ver en la primera parte cuántos hacen. Cuántos hacen y qué resultado dejan. Sí. Lo que pasa es que el Walker se va a hacer una leyenda, eh. Cómo siga mejorando. Ya. Ah, no. Juego a juego. No hay que correr, o sea... Hay mejores que el Walker. De momento sí. Siempre va bien mejor. 0-0. ¿Qué es hoy? 65. Medio centro-derecho. Tienes que mirar, te sí. Ahí te lo puedo. No tienes que decir porque que solo no estoy... Ni de centro-derecho. Exacto. Porque si no, tienes eso. Vale. Va a tener en cuenta la posición, ¿no? Claro, claro. Ya que yo estoy en el partido echofado ya desde primer minuto, tío. Sí, sí, bueno, desde el minuto 60 quedan enfocado. Mi primer minuto. Vale, vale. Sería bueno que tú intentas estener la ocasión, ¿eh? Para jugar más como delantero. Eh, parecen tener un estilo de pases, ¿no? Parece que me está centrado sin un estilo de pases. Tiene pinta. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que le hagan muchos pases. Sí. Puesta bien. Buena, buena esa. ¿Y verdad? Me es tonto el tío, ¿eh? Mira que es tonto. Mira que estaba ahí, ahí, ahí. Madre mía, tío. No llega nunca. Nunca llega el primer gol. Madre mía, tío. Cuando no nos joden los jugadores. Cuando no fuera a juego. Cuando no fuera. Cuando no el árbitro. Cuando no los muertos. Cuando no los porteros. Tiene que haber algo tocando los juegos. Tía puta, tío. A ver ahora. No. Entre eso y que el Alex Hunter no es tan fuerte como jugador. Ya. Bueno, sí tiene mérito marcar con él, ¿eh? No lo haces con uno que está altamente preparado. Que es una máquina de meter goles. Exacto. Tarjeta. Vamos. Encima. Achec, tío. Tío. Sí, ese también. Bueno, tío. Es que no quiero que nos sigan cediendo a clubes más bajos. Hay que mejorar el sprint, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo. Tiene que correr más. O no. Bueno, claro que sí que tiene que correr más. Pero yo no. Ah, vale. No marque el team. Ah, eso menos todavía. Pero eso. No te estoy diciendo. Porque yo que no he vestido. Espérate que se ha llegado que esté corriendo ahí. Ya está, gole. Ah, no, menos. Mal. Por la vista, tío. Uf. Qué cruz de banquillo. Vale. Víjela, joder. O sea, este partido ya acabamos el episodio, ¿eh? Llegamos 33 minutos. Este partido ya acabamos el episodio. Así que... Por todas. Sí. Bueno, mejor de ir por la portería. Por lo que no tienen más. Ahí abajo tienes uno. Ahí también. No sale, tío. Mierda. Venga. Vamos. Ahí hay que aprovechar las ocasiones. Me pones nervioso la puntuación, tío. Pero no le prestes atención a eso. Si la acabo, pues... Da igual la puntuación. Si marcas, sube de golpe. Ya. Se piensa que si marcas, sube dos puntos. Una asistencia sube uno y medio. Así que da igual la puntuación. No hagas caso. Vale. Total. Si cuanto más le prestes a lo que falla, más fallas. Eso también. No olvides de la puntuación. Tú eres delantero. Tienes que marcar. Bueno, medio centro. Pero ahí tiene, coña. Pero bueno. Hay que intentarlo. Claro, el míster confía en ti. Bueno, en nosotros. Sí, tío, pero yo crea X. No, y todavía le sale bien. Bueno. Vale, bueno. Por favor, mira. Todavía te ha salido bien, ¿eh? Lo que has hecho. Sí, lo he colocado. Cambrón. Joder, tío. Te roban muy fácil los pases. ¡Masiado! ¡Qué potencia, tío! No, tío. Ahora sabemos cómo se siente, ¿eh? Este ano, por ejemplo, cuando nos mete goles. ¿Cuándo nos mete? Cuando nos mete. Ah, vale, sí. Venga, vamos. Minuto 75. Ganar el partido es lo que queremos. No, pero mira qué malo, tío. Venga, me para allá, que tú eres más medio centro. Me está costando arrancar, ¿eh? Sí, devuelve la. Centro tres más en que llegue el balón al otro lado y la mire ese en su momento. Porque, ya has visto, tu jugador no aguanta, ¿eh? Tanto con el valor. Aguanta poco. Ten en cuenta eso. No, no, tonto, tío. Sí, sí, aprovecha, aprovecha. Pídelo. ¡Cabecea! Buena. ¡Gol! 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 ¡De Alex Hunter! Es que si no entraba ya, tío. Que consta que el primero ha sido de cabeza. ¿Sí? Primero gol de cabeza también. Madre mía. ¡Qué buena colocación, tío! Madre mía, tío. Primero gol de Alex Hunter. El primero, tío. ¡Gol! Por fin. Tiene 78 ya, ¿eh? Venga, doblete. Vamos. ¡Oh, country, venga ya! Lo queríamos arriba. 7-6. Madre mía, si ha subido, ¿eh? Ya, ¿ves? Ahora tendrá que salir una escena, como diciendo, bien. 10 pasos lo hemos hecho. Ni idea. Si le das al estarlo, pues mira. Ya, pues. Yo no lo mismo. Ya, mirad, eh, tío. Bueno, al menos tienes el gol. Tienes el requisito más importante. No sé. Ya, tienes el juego, eh. Estoy deshidratado. ¿Qué es el día? Cuidado. Aprovecha. Vamos, Max. Cuidado. No la caguis. Vale, perfecto. Ahí, lástima. No, el pase. No, pero mira, Tobía. Controla. Chuta. Ahí. Y esparada. Pena. Todavía viene el doblete, eh. Sí, sí. Estrénase con... Aquí tiene más posibilidad de marcar, eh, parece. Mira, está nervioso, tío. Está nervioso. Pinta por él. Al cuadrado para que vaya. No presionan, tío. Es lo que me jode este equipo. Entonces hay que darle más a la X al cuadrado cuando no tenga el valor. No sé. La verdad es que no sirve eso. ¿Cómo servirá? Bueno. Amstron. Vale. Cuidado. ¡Oh, qué buena! ¡No, llegó por poco! Es que tiene que correr más. Tiene poca aceleración. Bueno, mejor dicho, poca velocidad. Vuela presionando, eh. Sí. Muy buena presión. Vale. Bien, bien. Venga. Bueno, no está mal. Ya por fin ha llegado el gol. Sí. Buena. Ojo al pase. ¡Ay, lástima! Uy, casi. Podía, no se ven en el pie. Me metió mucho la pierna. No. Ah, no. Mira con el fuera de juego te ha puesto. Ahí. Bueno, hemos mejorado, eh. O sea, primero nos ha logrado un gol. Y ahora ya hemos marcado y de cabeza. Sí. Que se supone que es más difícil. Bueno, la ocasión de cabeza no te viene igual. Ya, es verdad. En cambio la otra la puedes más buscar tú. Cuidado, eh. No me gusta nada esto. Esta contra el ataque, malo. Vale, fuera. Juntacov. Juntacov a Newcastle. Venga, ahora nosotros va. No, lástima. Venga, 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 venga. ¡Copta! ¡Copta! ¿Qué dices? No sé, lo que dicen todos los místers. Vigila el hueco, pase a ese. ¿Qué haces con las manos siempre? Dando instrucciones. Dando instrucciones, que luego nadie va a mirar. Es eso, tío. Se ponen siempre. Los seguidores no me ven, pero estoy haciendo filipollas. Aquí te ayuda a ti. Bien. Venga, vamos. 86. Todavía puedes tener otra ocasión, eh. Sí. Va a ser porque no puedes aguantar todo tu tiempo, eh. No puedes poner el balón. No, ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, oh, oh, oh! Ya, fuera. Todavía no toca, eh. Lástima. Un poco, eh. Sí. Bueno, pero te seca aquí la cámara, o sea, porque... Es que va buena la jugada. Venga, vamos, que viene tan jugando. Esto me lo he visto los místers, lo he escuchado muchas veces. No hay que la comien. Ya, pese. Venga, vamos. Venga, va. Chavales. Venga ese balón. Esto es en la llave. Tenéis que mantener la victoria. ¿Qué tanto ha costado conseguir? Sí. Si no, iréis al Red Expo Juniors. No, 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 no. Lo voy a la cara. No, no. Fuera. Lo voy a la cara. No, a ver, tío. No, va. Que perdemos tiempo. 28, eh. Ahora vendrá la típica rueda de prensa. Con las gracias, ¿no? Por el gol. Como, ¿cómo te sientes? En plan, ya la hora. Si hubiera marcado en el anterior partido, no me habría cedido. Seguro, eh. Seguro que pensará esto. Si hubiese marcado antes, ¿cómo hubiera cedido? Lo pienso, eh. No sé por qué, pero lo pienso. Me dio ventaja. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Bueno, bueno, eh. Por lo menos vas tirando, eh. Ya se acaba. Sí, vamos a verlo. Sí, señor. Bueno, nos vamos con la victoria, gracias a nosotros. O sea, vamos a ser positivos. Este es el protagonista del partido, Alex Hunter. Sí, o sea, ha dado el gol de la victoria de su equipo. Y los tres puntos. Vale. Muy bien. Oh, hemos cumplido. Has cumplido todo. Sí. Buah, este es el mejor partido de nuestra vida. Ya ves. A ver. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. ¿Qué grande has hecho? Diferente. Mira, tienes más seguidores. Bien. Pero un poco más lento y puede levantar el técnico. A ver, es diferente. Alex, hace 17 años y has conseguido tu primer gol profesional. ¿Ves? Lo sabía. Si no llegas a marcar, te lo dices. ¿Primero de muchos? No. No. Solo hago mi trabajo. Pero lo vas subiendo. Lo hacemos, eh. Todo el método de mi compañero por darme tanto. Ahí, ahí. ¡Esa respuesta me gusta! Sí. ¡Una pasada! ¡Muy bien! Hostia, el trabajador táctico del míster ha sido la clave. Le damos el mérito al míster. Ahí está bajo. Sí. Está bien a la victoria. Estoy muy contento con los tres puntos. Sí. Bueno, es que estaba muy guardado. No, pero ha molado porque le hemos dado los tres puntos al equipo al que acabamos de entrar, eh. Te hace sentir bien. Totalmente. Yo creo que es el momento, yo creo que a lo mejor, yo creo que es el momento, ¿no? A ver, recompensas que nos dan. Vale, porque le hemos empezado el partido. Hostia, hemos subido bastante, eh. Bien. Se atacan los goles hace mucho, eh. Muy buena. Mira, once inicial. Estamos ahí garantizados. Perfecto. Vale, antes de cortar, quiero ver dónde nos toca lo siguiente. Partido, entrenamiento. Kio Kassel, Upon Time. Será entrenamiento lo más seguro. Sí, lo más seguro. Mira, somos terceros. Bien. Si hubiéramos ido con el Aston Villa, seríamos primero. Pero bueno. Bueno. Da igual el equipo. Importante somos nosotros. Sí. Pero bueno, vamos a despedir. Espero que os esté gustando mucho la serie de El Camino. Ya llevamos cuatro episodios y la verdad es que nos ha gustado muchísimo la serie. Sin duda. Y lo peor es, ¿cuántos episodios crees que va a tener a este ritmo? No lo sé. No lo sé. No lo sé.